Y hablando de la DGC, en el día de ayer, en la calle Sánchez, con Pedro Francisco Bono, un autobús de transporte espinal, ficha 044, si no más recuerdo, tocando una bocina de manera irrespetuosa, de manera inconsciente, de manera burlesca, entonces, me preguntarán ustedes, ¿y por qué tú te quejas? Sencillo, al lado de esa calle está el Hospital Oncológico y el José María Cabral Ibaez. Además de que la ley 63-17 dice en cuáles situaciones se debe tocar bocina. Queda prohibido el uso en vehículos de motor, de pitos, sirenas y bocinas. Esta disposición no será aplicable a vehículos debidamente identificados como transporte para emergencia de la presente ley. Esto lo dice la ley 63-17. El uso de la bocina está prohibido. Yo llamé a transporte espinal porque me indigné con esa bestia que llevaba un guía en la mano. Porque fue reiterativo el toque de esa bocina fuerte. Y yo pensé en mi adentro, si la mamá detuviera con un problema de salud ahí en ese hospital, ¿qué haría este señor? Me atendieron muy bien, no me atendió una dama llamada Vanessa de transporte espinal y le expresé mi queja. Pero sería bueno, Vanessa, que no se limiten a esta parte, sino que ellos sepan, los conductores de transporte espinal, sepan y todos los que nos escuchan, que el uso de bocina está prohibido. No es que yo me estoy inventando, no, no. Ustedes escucharon lo que dice que está prohibido. Estoy buscando, creo que el artículo 225 de la ley que establece lo que yo acabo de leer. Porque debemos cumplir.